ah si pi 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 Una Mira antes de que haga más tiempo Una, nos tiramos todo para que el turno la rae Bueno, grabalo así, por arriba Vale, me ha tirado primero ¡Ciradame! ¡Ojo cuidado! ¡Que va a Javier Peña ahí! ¡Ojo a Grecia Martean! ¡Se va a tirar por la banda! ¡Ojo a Grecia! S我跟你講 ¡ари, ahí! ¡Como la mano! ¿Como la mano? ¡Esto es Sparta! Oh, el volante se me ha ido. ¡Pafor! ¡Oh, mira! ¡Ohh! ¡Míralo ahí! ¡Este es que lo he cogido ahí! ¡Aaah! ¡Pero vete, tí! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Hazmelo de estos esparta, espera! ¡Hijo de puta! ¿Dónde caben dos, caben tres señores? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Esto es esparta, cabrón! ¡Pero vete! ¡Como que hay algo aquí abajo! ¡Como que hay algo aquí abajo!